y es que conocen juicio de fondo contra el dotolcito y otros implicados en la muerte de joshua y es que el segundo tribunal colegiado del distrito nacional tiene previsto conocer este martes el juicio de fondo contra wesley carmona alias el dotolcito alison de jesús pérez mejía chiquito y luis brito por la muerte del joven joshua mar fernández durante un atraco en las afueras de la discoteca bar en key señores el caso del doctorcito pues se sigue ampliando en esta parte vamos a conocer el juicio de fondo el próximo martes sobre qué va a pasar en el caso de wesley y los temas implicados si serán liberados y pasarán tiempo lo que son trabajo comunitario o en qué va a quedar esta situación donde hay bastantes personas ya comentando a través de las redes sociales en un sentido de que muchos dicen que todavía no sienten que él está en esta parte refiriéndonos al hijo del doctor náster que el doctorcito o wesley todavía no ha aprendido su lección es lo que más se comenta a través de redes sociales que todavía le faltó como durar un poquito más adentro para saber lo que es de verdad el usted pasar su vida en el resto de la cárcel por hacer las cosas indebidas cuando en este caso a él le han dado absolutamente todo o sea no ha tenido que trabajar por nada sino que ha sido un niño mimado como se conoce últimamente pero veremos ya las autoridades y la justicia en este caso que van a decidir algo claramente haciendo justicia por lo que sucedió y también que la familia esté conforme en este caso se ha mencionado de que puede hacer que le pongan ese trabajo comunitario visita periódica etcétera o que supuestamente trabajar con un psicólogo psiquiatra un recuerdo para manejos de ira para tener un poquito más del porqué de la presión de grupo entre otros temas que pueden haber abarcado el que este joven haya tomado la decisión junto con otros más de lamentablemente quitar esa vida de yo somar fernández en este caso pero ya esperaremos hasta el martes a ver qué va a pasar en este caso estaremos pendientes y en caso de de que se haya liberado porque cumplió su condena completamente pues veremos qué opina que obviamente todos saben que va a salir a la luz el doctor nasa oa lo foco que dando una entrevista explicando cómo el doctor se siente luego de la salida de su hijo y qué va a pasar si seguirá así el doctor nasa apoyándolo y continuando como él era antes cuando estaba fuera de la cárcel o si tal vez luego de ser liberado habrá ciertas restricciones y límites para su hijo bueno y están pensando liberado es lo que se dice espérate porque ellos no fue un animal que ellos mataron fue una persona entiende ahí se tiene que hablar de 30 años de 20 años 30 por los asesinos y y aldo al doctor cito el que ponerle su medida picante porque está involucrado en un asesinato no es no me hable tú me diga de que de vaina comunitaria como como que fue un dicho que él dijo por ahí o otra con una gente fumo hay un muerto de por medio eso muerto hay que pagarlo eso no es de que diga que diga que diga que fulano diga que venga de que usted va diga firma aquí eso es una sentencia la sentencia que hay que hay que él se merece por cómplices por estar vinculado a esa red de atracadores que le quitó la vida a ese jovencito joshua que su familia me entiende está sufriendo esa pérdida de un joven entiende que quiere estudiar un jovencito que apenas empezaba a vivir y le quitaron la vida yo entiendo que la familia no se va a sentir conforme por porque pongan el doctorcito diga firmar y que diga que diga hacer trabajo comunitario eso es mínimo por por complicidad al mínimo le tocan por lo menos 10 o 15 años me entiende por complicidad el hotel citó el hotel citó no sirve el hotel citó no salen todos estos días porque que él está involucrado en una muerte no es de que diga 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 una vaina diga una muerte o sea yo mataron una persona y esa persona esa persona entiende entonces yo yo entiendo que a los implicados que se sabe quiénes son 30 para cada uno lo que hicieron al atraco y el doctor citó que estaba de cómplice por lo menos 15 o 20 años tienen que meterle por complicidad el doctor que se olvide de doctor citó que siempre no sale ahora ese hombre sale a los 40 claro porque dime tú no podemos andan mucha gente por aquí han hecho todo y que suelto y entonces entonces usted se dejó matar ya se quedó muerto no la justicia tiene que poner dice de que papá de que está usando de que toda la influencia de que para que sea liberados uno por lo que la influencia no vale porque que fumó ellos matan una gente fue claro que él va a querer que suyo salga porque su papá pero el problema es que está vinculado a una complicidad de un asesinato eso no diga de acuerdo porque no se le ve como en parten como dice no ni el tiempo eso fue los otros días no y no solamente eso sí no me refiero a que como dice no importa de que le hagan entrevista o en las como se llama en la justicia y todo eso en el juzgado que él diga yo todo arrepentido lo que sea a él no se le ha visto como ese arrepentimiento de sí con chale falle asumo mi compromiso de que me equivoqué y sé tú y lo otro sea que no sé no se le ha visto esa cara de la moneda tú me entiendes no porque no sé que ya tú en eso los exactamente es por eso que la gente está comentando a través de las redes sociales en este caso de que no merece salir sino una condena más fuerte como tú mencionas porque no se le ve la lección aprendida de lo que te lleva a ti el tú seguir lo que la presión del grupo o está en el momento o encajar ahí porque eso lo que pasa y está pasando específicamente ahora mismo no sé aquí en san francisco porque como dicen yo soy pop y río pero en santo domingo está pasando mucho eso que están creciendo mala bandita está pasando eso porque por la presión grupal y en el mismo caso a sí mismo de los porque no solamente hablamos para hablarnos para diferenciarnos así como usador en eso termino guagua pop y guagua o así no que está en el ámbito de alta sociedad sabe mucho de que a mi papá tiene tal cosa tiene una pistola tiene lo que sea conmigo tú no puedes relajar ya tú sabes entonces como que se involucran hacen su círculo y ocurren este tipo de fechorías por llevarse de que de que yo soy el más malo entiende entonces eso es lo que pasa se llevan la presión del grupo de que yo soy el más malo que yo esto y lo otro y eso fue lo que lo conllevó a él a esto y por otro lado como decía mucho en eso yo creo que villalona también el apoyo incondicional de doctor hacia el doctorcito en cuanto a tanta libertad libertinaje a no trabajar por sus cosas sabemos que es padre y los padres quieren darle todos a sus hijos se le pueden bajar la letra ya se la bajan pero todo es el concierto límite de que si yo tu mamá me fajé y guayela yuca como dicen pues guayela tú también tú le abres su brechita claro pero mira te voy a dar un ejemplo mío mi mamá me dijo tú puedes si tú quieres no tienes que estar en la universidad y tú quieres puedes ser un técnico pero me tiene que hacer algo verdad entonces en todas cuentas en entrevistas que ha sido todo el cito preguntando le dije dime cuánto te va a inscribir en la universidad etcétera él decía no yo voy a ir un día que yo la matrícula que se yo que hermano muévalo muévalo aunque sea su y sea mayoridad vive bajo sus tutelos a usted le paga absolutamente todo vive en su casa se come su comida muévalo y dígale bueno ven que te voy a inscribir yo vamos a dejar esto te voy a quitar póngale el límite de los límites va a aprender porque lamentablemente hay veces de que lo mal acostumbramos y cuando desde pequeñito no lo vamos orientando y no lo vamos cuando por la línea derecha se lo van doblando chin a chin y ya no hay quien lo vuelva para detrás a menos de que choquen con la realidad y pasen este tipo de cosas como la que está el doctor sí